El presidente Biden hace el primer corte de caja de su gobierno. Sus primeros 100 días estuvieron marcados por un tema, la crisis por el coronavirus. Pero la mayoría de estadounidenses aprueba su manejo de la pandemia. La Casa Blanca no solo logró un nuevo paquete de estímulos, sino dio un impulso importante a la vacunación. Hasta ahora se han abierto 75 mil sitios de inmunización en el país y se han aplicado más de 230 millones de dosis. Para los especialistas, la clave de la administración Biden fue poner nuevamente al centro a los científicos. Puso de nuevo el equipo médico que él requería y no solo llegamos a 100 millones, pero a 200, más de 200 millones de dosis aplicadas. Realmente ha sido un manejo exitoso, bien manejado, a pesar de las presiones que él tenía al empezar la presidencia y las cosas que se habían dejado atrás. Otro tema que marca los primeros 100 días de Biden es la crisis en la frontera. Con números históricos de cruces irregulares y centros de detención desbordados. El presidente tiene también al menos cinco promesas por cumplir en este tema. Reunir a familias migrantes separadas, terminar la detención de familias migrantes por ICE, aumentar la cuota de refugiados, detener la construcción del muro fronterizo y responsabilizar a la administración Trump por la separación familiar. Sin contar que los Dreamers siguen esperando su camino a la ciudadanía. Queríamos acción inmediatamente, ya ha sido 100 días sin acción política de Joe Biden. Ya hemos pasado el Dreaming Promise en la Cámara Baja y es ahora el momento que el Senado y el presidente Biden pongan todo su poder político para que pase una reforma migratoria ahora mismo. En el terreno internacional, el mandatario retomó la agenda medioambiental, unió a Estados Unidos nuevamente al Acuerdo Climático de París y frente al mundo, prometió cortar a la mitad las emisiones contaminantes al final de la década. También puso fecha para el retiro total de las tropas de Afganistán, algo que entre funcionarios, expertos y legisladores, divide opiniones por sus consecuencias en la región y en la seguridad del país. Según las encuestas, el presidente inició su administración con el pie derecho, aunque entre quienes lo aprueban, también hay cautela. Hay que darle tiempo todavía al presidente para que desarrolle plenamente todas sus políticas. Pues ahorita me gusta con todo lo que está haciendo, yo no sé de qué va a pasar en el futuro y todo eso. Se ve movimiento, esperamos que haya mejor resultado que otros presidentes anteriores. Pues ahí está el panorama general. Hoy aprovechará el presidente, por cierto, en su discurso para anunciar el denominado Plan de las Familias Estadounidenses, que entre otras cosas incluye educación preescolar universal y gratuita para todos los menores, para todos los pequeños de 3 y 4 años de edad. Así que hoy, a partir de las 9 de la noche, Tiempo del Este, Aranza, el discurso del presidente Biden al Congreso. El reporte. Así es, Javier, muchísimas gracias. Y precisamente ese recordatorio, una vez más, Noticias Telemundo analiza la gestión del presidente Joe Biden, todo lo que necesitan saber aquí. Mensaje a la Nación a las 9 p.m. hora del Este, 6 p.m. hora del Pacífico.